Se presentaron con lleno total en el convento de San Gabriel en San Pedro Cholula, la Orquesta Sinfonia y la Orquesta de Cámara Udlab, así como los coros del programa Esperanza Azteca, Posse y Jubilum de la UAB, Cono Universitario de la Licenciatura en Música de la Udlab y el Coro de Cámara Udlab, quienes interpretaron majestuosamente las obras Miserere y Estabad Mater. Música de la Udlab